¿Qué es la gestión de la propia voz? Y todo eso influye en el activo general que se crea para las compañías. Pero en el caso de la gestión y del liderazgo, es importante entender que esto no recae solo sobre los hombros del director o directora de auditoría interna, sino sobre todo el equipo. Por lo tanto, tres consejos que yo creo que pueden ser de utilidad son, uno, reparte juego, dos, planifica para que todos hablemos de lo mismo con las mismas palabras, y tres, no corras. Esto es construir reputación. No se hace en dos semanas, no se hace en dos meses, pero se hace con consistencia y coherencia de los mensajes. ¿Por qué auditoría interna especialmente debe trabajar en este tipo de cosas? Hemos dicho, individualmente tú debes trabajar, tu equipo debe trabajar, pero es que en realidad debes trabajar en tu entorno, es decir, en la compañía en la que sirves. Y eso es importante, porque eres tú el responsable de que los atributos de tu marca o de la marca de tu área sean los que tú quieres. Si no lo haces tú, puede que lo haga otro y puede que no lo haga a tu favor o que no te guste el resultado final. Con lo cual, es una responsabilidad. Hemos dicho, es una competencia directiva. Sí, pero es una competencia que debe llegar a la práctica. Como decían los latinos, acta, non verba, haz cosas. Planifica, sin prisas, con tu equipo y haz cosas. Yo creo que es importante que entiendan que estamos aquí para ayudarles. Que lo que intentamos hacer es darles tranquilidad. Ellos no tienen capacidad para llegar al nivel de detalle de todo lo que está pasando en la compañía. Creen que las cosas están funcionando de determinada manera. Nosotros les ayudamos revisando todos esos procesos para ver que realmente las cosas funcionan así. Y si no, les ayudamos a poner solución para que vuelvan a donde tenían que estar. Por otro lado, nuestro objetivo es que la compañía consiga sus objetivos. Estamos todos en el mismo barco. Remamos en la misma dirección. Con lo cual, estamos aquí para ayudarles. Es necesario que la compañía comprenda que estamos aquí para ayudar. Y podemos hacerlo en distintos estamentos. En los más altos, como puede ser a nuestro CEO, presidente o a nuestro comité de auditoría, les vamos a permitir dormir un poquito mejor. Y en el caso de nuestros compañeros, nuestros pares o los directivos de la compañía, tienen que saber que estamos aquí para ayudar a hacer negocios de una manera más segura y también más eficiente. Sin duda, los requerimientos legales cada vez son más amplios. Tenemos que estar ahí. Son necesidades que se deben de cubrir desde la auditoría interna. Pero si aportar algo adicional en cuanto a dónde auditoría interna presta ese valor añadido, junto con otras áreas de la compañía, está sin duda en lo que es el apartado de los principios de la compañía, la cultura corporativa, ser un valedor de la misma y, por supuesto, trasladar una visión de un comportamiento ético que debe ser el que rija en toda la organización. Otro de los puntos es que tenemos que intentar ganarnos desde la parte de arriba de la pirámide. Empezar por el consejo, que al final es nuestro jefe, por el director general y a partir de ahí ir bajando comité de dirección y de ahí para abajo. Al final lo que transmite a la alta dirección, al resto de la compañía sobre nosotros, es lo que va a ir calando en la organización. Y además tenemos que aprovechar la capilaridad del equipo, darles visibilidad y que ellos también nos ayuden a trabajar con todo el resto de la organización. De esta manera podemos llegar a todos los empleados. Tenemos un conocimiento transversal de la compañía que nos permite participar en los proyectos de una manera mucho más activa. Esto también nos va a permitir que nuestros equipos estén mucho más motivados y podamos retener el talento de una manera mucho más potente. El organigrama está ahí y ahí está la organización, pero esto es una carrera a largo plazo. Esto es la confianza y la influencia. Se gana no en un lunes, no en un día, sino que tiene que ser una trayectoria que debe de recorrer durante tiempo y es no un corto, sino un medio y largo plazo. Respecto a algún tip que os pueda dar, bueno, he escuchado varias veces lo de tenemos dos ojos, dos orejas y una boca, usarla en la misma proporción. Revisar, mirar bien, escuchar mucho y luego hablar en la proporción en la que corresponde.